Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Die Minium desde Drakensan A ver os cuento, resulta que hoy ha habido una actualización, cuando digo hoy me refiero a martes, 29 de septiembre Ha habido una pequeña actualización previa a la siguiente actualización que van a hacer Que en principio para mañana día 30 van a estar los servidores en mantenimiento Así que probablemente este vídeo lo suba el mismo día 29, no lo sé, lo mismo está subido el día 30 El caso es, han metido una actualización y nos han metido dentro del inventario un objeto, que es este, que es la carta de Johnson Leigh Y bueno, pues vamos a hacer un poco las misiones, en principio son como 12 partes según he podido ver Y vamos a ver un poco qué es lo que cuenta, dice Buenos días, famoso héroe de Duria En la actualidad estoy enfrascado en un estudio genealógico y vuestras útiles manos me serían de gran ayuda Os espero en Grimford, cordialmente Johnson Leigh Bueno, si no os acordáis de este hombre, es el que estaba metido dentro de un bote, ¿vale? O sea, yo que sé, no tengo muchas esperanzas de que esta persona nos vaya a traer una gran misión Pero vamos a ello Grimaston ¿Por qué no viaja? ¿Hola? Ah, vale, ya está Se ha quedado como pensando No sé qué es lo que vaya a pasar Bueno, pues vamos a ello Vamos a ver Qué es lo que trae en principio Según lo que he podido leer un poco Parece como que es una especie de preparación de lo que va a ser luego después la expansión O algo así Mata, suegra Madre mía, están aquí todos los buenos Vale, vamos a ver Vamos a quitar esto, ¿vale? Que como siempre me salen los consejos Los múltiples y abundantes consejos Vamos a intentar quitar por aquí el tema de los consejos del tutorial A ver cuánto tiempo me dura esa preferencia Vale, vamos a ver Por aquí está todo el mundo Porque entiendo que debe estar por aquí John En algún punto de todo esto No sé, ahí, vale Bien, perfecto ¿Habéis atendido mi solicitud? Yo os estoy agradecido de verdad por ello Mirad, he encontrado indicios que apuntan a que investigar la sombra Fue como una especie de ocupación familiar de los Unleir Debo averiguar si ello es cierto Y por qué perdimos este saber Vale Serana me ha hablado de una inscripción relativa a los Unleir en la vieja tumba Pero unas criaturas horribles se han apoderado de todo el lugar Es tarea para un héroe, claramente Os ruego que ayudéis a Serena y encontréis la inscripción Vale, no sé quién es Serena, pero ayudémosla Entrar en la vieja tumba a los pastos de Swerfield Vale, pues vamos por aquí Y vamos a ver qué encontramos Como digo, no sé de qué es lo que va la misión esta No he visto absolutamente nada Así que, bueno, pues a ver qué nos encontramos Lo que sí que noto que va un poquito como más lagueado ¿Veis? Esto de aquí No sé Va un poquito más lento los servidores, por lo que sea Vamos a ver A ver qué hay que hacer Entra en la vieja tumba a los pastos de Swerfield Uf, madre mía, si hay que ir hasta la otra punta Montemos en la alfombra, por favor Pensaba yo que era aquí al lado y es en la otra jodida punta Vale, vamos para allá Como os decía, vamos a ver qué es lo que trae la misión esta Ya os digo que no he mirado absolutamente nada O sea que no sé exactamente qué es lo que habrá que hacer Pero bueno, entiendo que de alguna manera Está todo el mundo parado y eso no me gusta Porque lo más probable es que esté sin conexión O algo por el estilo, no lo sé Recibo daño, pero entiendo que por el nivel que tengo No deberían de bajarme del... Del burro, iba a decir, en este caso de la alfombra Madre de... Hola Quiero moverme Ahora Menos mal Vamos por aquí No sé con qué me quedaba ahí atrapado Pero vale Vamos a ello Segundo día Agradeceros a todos los que me habéis dejado por ahí mensajitos Y todas las historias que me habéis dejado por ahí de comentarios De cómo hacer para subir más sabiduría, etc, etc Os lo agradezco un montón, la verdad Y vamos a seguir dándole caña, como siempre Afortunadamente lo que os dije Pues mira, tenemos contenido nuevo Tenemos nuevas misiones Tenemos nuevas cosas que hacer Vamos a hablar con Serena Dios mío De... De esta chica de aquí A esto Hay un cambio Necesitábamos más espacio para las sepulturas Y durante las obras Algunas piedras del monumento a Lord Castelon Se desprendieron Tras el pequeño agujero hay una inscripción Pero entonces aparecieron esas dichosas criaturas Vale Ok Encuentra el agujero en el monumento Vamos a ello Encontrar agujeros es mi especialidad Especialidad Vamos por aquí ¿De qué nivel son estos? Nivel 9, tío Es que no merece la pena ni pararse Lo que pasa es que me acaban de hacer un bucaque Vale Toma por saco a todo el mundo Gracias Vale Lo siento, amigo No es por ti Es por mí Vale Por aquí Aquí Vale, perfecto Has encontrado el agujero Bien hecho He encontrado el agujero Y ahora Habla con Joseph Lear ¿En serio? Joder Vale Ok Paseíto que te crió Simplemente hemos venido a mirar esto Pensaba yo que iba a haber algo Una pequeña mazmorrita Un algo Ok Hablemos con este señor entonces A ver si me llevan a Grimford Y no me llevan a Al desierto Que puede ser lo que ocurra No obstante Ya os digo Va bastante 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 Lagueadito No sé muy bien por qué Vale No Hemos aparecido aquí Perfecto Hablemos pues A ver John Cuando la luz se desvanezca Y las sombras se empiezan a arrastrar Buscad una guarida del sol Para protegeros de todo mal Guarida del sol Sun Lear En el antiguo idioma Se refiere a mi apellido La vieja tumba es posterior A la cripta de Kingshill ¿Creéis que encontraremos Más pistas ahí? Esto de lo de la guarida del sol Y Sun Lear Es básicamente Un Odor ¿Vale? O sea Es completamente el rollo ese Pero vale Os ruego que me ayudéis de nuevo Y halléis algunas pistas En la cripta del rey En Kingshill Mientras tanto Yo investigaré En la biblioteca real Tiene que haber algún registro Sobre mi familia Ok Posada Esto básicamente Es un Regalito a Andermantes O sea No lo veo De otra manera Sigue siendo un Regalamento de Andermantes Y poco más Vamos a la cripta del rey O si Casi que catacumbas Vamos a ir Bueno Deberíamos de entrar A la cripta del rey Bueno no lo sé Vamos desde este mapa Y si no pues Entramos uno más adentro Y ya está Recorremos un poco este mapa Y listo Si que es cierto Que no está la cosa Para tontear mucho Haciendo cargas de mapa Porque ya veis Que no va Ultra fluido Ni nada por el estilo A ver Si efectivamente Me marca que tengo Que ir a la cripta del rey Así que vamos para adentro Otros cuatro de oro Que acabo de regalar No pasa nada Vamos a verlo Oh dios El mapa cada vez carga mejor Esto no sé Si será por Por la hora Que haya mucha gente Conectada o algo Vale No tengo ni idea Pero si que es cierto Que bueno Pues es agradable El hecho de que haya Contenido nuevo La verdad Bastante agradecer Ahora evidentemente En esta cripta Pues eso Hay poco que hacer Más allá de avanzar Hasta el fondo Reventando cosas Estatua de gárgola Vale Examinamos la estatua de gárgola Nothing happens Y otra Estatua de gárgola Vista Venga Vamos al otro lado Entonces Esto Evidentemente Se podría hacer Infinitamente más rápido Montado en montura Y tal Pero tengo la sensación De que si me hago Toda la historia esta En montura No lleno un vídeo ¿Sabéis? O sea que Va a ser bastante más rápido De lo que yo pienso Otra cosa Otra cosa Que puede ser Es que lo hayan hecho Así de rápido Porque precisamente En la actualización De mañana Ya vayan a incluir Alguna cosa No lo sé En principio Según lo que ponen Las notas del parche No parece como que Vayan a hacer Nada especial Pero bueno Nunca se sabe Por aquí Que tenemos Pergamino escondido Wow Voy a informar A Johnson Lair En Kingshill Bueno Vale Vamos a ir Entonces primero A A Greenford Y desde Greenford Vamos a A Kingshill No pasa nada Hacemos un pequeño Un pequeño rodeo De cargas de mapas De estas Tan especiales La verdad que Cuando suena así La musiquita esta Al llegar a este sitio Por primera vez Me parece que me salió El menú principal No sé por qué Oigo la música Y eso automáticamente Mi cerebro está pensando Ya ha cargado el juego En lugar de pensar Ha cargado el mapa ¿Sabéis? O sea una cosa ahí Un poco rara Mira Esto de aquí Parece un personaje Que no ha cargado bien Vamos a ver Bueno Kingshill la verdad Que no le he vuelto A echar un vistazo Desde que Lo miramos en su día Y Sinceramente creo que Sigue prácticamente igual No No he visto Muchos cambios Quizás este estandarte Que no sé si estaba antes Estos estandartes No No lo recuerdo Vale Esto ¿Habéis descubierto Sun Lair Y sombras En una nota ¿Coincidencia? Por supuesto que no Yo también he encontrado Algo en relación A un lugar llamado Feiburg En la biblioteca Nos estamos acercando Vale Feiburg Que es un pueblo olvidado Tiempo A Se encuentra cerca Del muro de Tegans Seguro que Hanus En el campamento De la resistencia Podría ser de ayuda Ya que los cerros Campan a sus anchas Por toda la región Vayamos ahí amigo mío Vale Venga Pues otro viajecito For free Pregúntale a Hanus Cerca de Feiburg Vale Pues vamos para allá Esto ya os digo Tiene pinta de ser Una especie de misión De estas De preparación En las que simplemente Pues Estamos como Intentando encontrar Una nueva zona O algo por el estilo Vale Vamos a ver ¿Dónde me han dicho Que tengo que ir? En el campamento ¿No? Campamento de la resistencia Vamos para allá Y tiene bastante pinta De ser algo eso O sea Una misión Preparatoria Para encontrar El camino Hacia ese Nuevo Mágico mundo O algo por el estilo No lo sé Tiene pintilla Tiene pintilla Hemos encontrado Un pasadizo secreto En el santuario De Tegan Pero todos los zorros Evitan el lugar Al que lleva El aire alrededor Parece maldito Quizás sea por ello Que los caballeros Se lo esconden al mundo Buscad una baldosa Llamativa Para abrir la puerta Escondida Vale Venga Ahora hay que ir A por el mecanismo De la puerta secreta Aquí Santuario de Tegan Vale Lo voy a bajar Lo vamos a poner simplemente Yo casi que diría Normal ¿Vale? Porque no No vamos a hacer nada allí Simplemente vamos de paso A intentar completar la misión Si no Si que entraríamos A lo mejor En alguna dificultad Un poco mayor Pero ahora mismo Para lo que tenemos que hacer No hay por demás Lo podemos hacer así Tal cual Y listo Pero vamos Es un vídeo de pasear No estamos haciendo Tampoco nada Del otro mundo Pero bueno Yo que sé No todos los días Hay que matar cosas Parece ser Vamos a ver Esas cargas Que hace ahí Bueno Pues el Nebula Básicamente Igual que otros Otros sistemas A ver Quitadme Por favor Que me estéis estorbando Realmente lo que tienen Es una vista No isométrica Sino que tienen Una vista 3D Con lo que puedes poner La cámara De la forma que tú quieras Ahora mismo Por ejemplo Lo que es la cámara En este juego Lo que hace es que Acompaña Por aquí Uy estos son negros Estos antes no eran negros ¿No? Son como nuevos Es cosa mía Ahora sí A lo mejor Simplemente el color Es que Lo recordaba Todos rojos No negros Baldosa llamativa Muy bien Has empujado La baldosa llamativa Muy bien Encuentra la puerta secreta Que lleva I-5 Vale Ahora tenemos que ir Hacia el otro Hacia la otra punta Ok Entrada secreta A un nuevo mapa Interesante De hecho Un onice Estás quietos Hombre Esto está bien Me llevan un par de gemitas Aunque sean Gemas de mierda Pero bueno Como os dije el otro día No me estaban saliendo Gemas de ese tipo Solamente me salían Gemas de De armadura Y Y gemas Gemas normales Fybru Vamos a ello No amas Morra A ver si es verdad Estaría bastante guapo La verdad Encontrar por fin Una nueva zona No habré llegado En el mejor momento Que es posible Que haya empezado Juegos Esta mañana estaba hablando Con metralla Precisamente eso Que me decía Tío se empieza muy pronto Que la expansión no llega Hasta dentro de Dos meses Prácticamente Y digo Pues tienes razón Pero yo que sé O sea Hay que empezar A recuperar Un nuevo mapa Tío Howard Gort Aldeano Madre mía Que guapo eres Espera Está prohibido entrar aquí Te envía Johnson Leir Los caballeros Cerramos y protegemos este lugar Pero Johnson Leir Debería saber sobre él Puedes pasar Pero no te quedes mucho rato Hostia Esto es súper raro A ver si me entendéis Johnson Leir Que no tenía ni puta idea De este sitio Resulta que a él Si que le permiten De alguna forma El paso Nunca hemos encontrado Este sitio Pese a que Somos una de las personas Más fuertes De todo el reino Y nadie nos ha dicho Oye venid para acá Que hay cosas ¿Sabes? No Nadie nos lo ha encargado Ha tenido que ser A partir del encargo De una persona Que ha dicho Oye tío ¿Por qué no le echas Un vistazo a esto? ¿Sabes? Porque es que Yo me llamo Señor Guarida ¿Sabes? O sea Guarida soleada Entonces como me llamo Guarida soleada Estaría guapo Echarle un vistazo a esto ¿Qué te parece? Por cierto ¿De qué nivel es esto? 55 Uh Bien Guay Zona en principio De mi nivel Zona nueva De mi nivel Cosa interesante Lo que yo no sé Si estos mapas Los que seáis más veteranos Y todo eso A lo mejor ya los habéis visto En algún evento O alguna cosa ¿Vale? A mí En principio Como mapa no me suena Como mapa Pero sí que es cierto Que me suena evidentemente Todo lo que son El El tileset Que han utilizado ¿No? O sea Es un mapa reutilizado En cuanto a En cuanto a lo que son Los elementos Con los que se ha realizado Tanto Los bichos en cuestión ¿Vale? Los enemigos Son enemigos reutilizados Tanto como lo que son Todos los assets Que hay por aquí Evidentemente Son de mapas Que ya conocemos Sí que es cierto Que tiene Una textura Digamos O sea Más que una textura Es un Un shader Más marrón Que estamos acostumbrados Más a A ese tono Violáceo En ese sentido Sí que ha cambiado un poco Que me hace Un poco No saber Ubicarlo Dentro de De lo que serían Los distintos mapas ¿No? Este tono así Como más marrón Sí que lo hemos visto Por ejemplo Pues en la En las zonas Bueno Perdón En las zonas estas De De Donde estaba Luego el volcán De Subius Y todo eso Y sobre todo En la floresta En la floresta Que de hecho Fijaos Ahora lo que estamos Encontrando Son enemigos de la floresta O sea Tiene bastante sentido De momento Lo que estamos viendo Ya os digo En cuanto a los assets He reutilizado O sea No veo que haya Mucha diferencia Y sí que parecen Los típicos enemigos De la floresta perpetua Que tiene ahora ya Ese tono Como de Verde clarito ¿Vale? En cuanto a lo que es El shader Que tiene esta zona Da un poco Esa sensación La neblina En general Da como ese Ese tono Verde clarito A toda la zona Da la sensación De que en cualquier momento Nos fuéramos a enfrentar A Aracna Y es simplemente Bueno pues Un comentario Por tema técnico ¿No? Que da un poco Esa sensación De estar en ese sitio Lo que pasa Que luego después Veis estos decorados Así como de De sitios destrozados Me recuerdan mucho A la A la zona de Tegan Más que a la floresta Pero en cambio Luego después Esto de por aquí Si que me recuerda A la floresta No sé Es el problema De utilizar assets Reutilizados Que los mapas Al final Pues no No suenan ¿No? Uh Vale Buenas tardes Uh Arañas gigantes Tío Esto si que no lo habíamos visto Nunca Que bueno Básicamente es una araña Pequeñita Pero hormonada ¿No? O sea Hinchas esteroides Y punto Vale Habla del pueblo Con Gord Vale Bueno Pues Ya está Y ese ¿Qué se dice? Ok Vámonos de aquí No le he visto Mucha ¿Qué hay aquí? Ay Piedra de arma Vamos a llevárnosla Siempre está bien Poder resucitar Gente con la que No juego normalmente Vale Vamos a ver Que luego A mí me hace ilusión Cuando utilizo las piedras de arma Por dos razones O sea Porque alguien ha muerto Y no he sido yo En ese caso ya Me hace ilusión Y luego después también Por el hecho de gastarlas ¿No? Porque las tengo ahí en el inventario Y es como Madre mía Tengo aquí La cuna para La cuna La vacuna Para la enfermedad Y no la utilizo para nada Así que está guay Lo de utilizar las piedras de arma Vamos a ver Vamos a ver Si llegamos por aquí Y Llegamos Venga Gord ¿Qué pasa? Hace unos cientos de años Una extraña explosión Destruyó todo el pueblo Acusaron a Hyatt Sunlayer Y Slaythorn De investigaciones ocultas Y condenaron a muerte A este último Antes de la ejecución Tuvo lugar el desastre Y desde entonces El lugar emite Un aura horrible Bueno Tampoco lo he visto yo Tan horrible ¿No? Vale Tenemos que ir al campamento De la resistencia So Let's go Pero bueno Parece que nos están presentando Aquí nuevos personajes Lo cual está guay Y sobre todo Que le estén dando Un toquecillo A Johnsonlayer Que hasta ahora Bueno pues era El hombre en el cubo Y ya está Así que está bastante guay Como siempre Utilizar personajes Que ya conocemos Y todo eso Es interesante Para crear un Digamos un entorno Una mecánica Vamos a ver ¿Acusarán a mi antepasado Y a su amigo De investigaciones ocultas? ¿Una extraña explosión? ¿Mi familia empezó a dar caza A las sombras A causa de los pecados De mi antepasado? ¿Pero las notas de la cripta Vengar a mi tío abuelo? Vale ¿Qué me van a dar por aquí? Enciclopedia de la experiencia ¿What? Solo los muertos Podrían darnos la respuesta Sé que en las tierras del norte Hay un culto a los antepasados Que de algún modo Ha conseguido contactar Con las almas de los muertos Me gustaría hablar Con sus ancianos Dirijámonos a las tierras del norte Ok Pues nada Vamos a hacer un pequeño Tour ¿No? Parece ser Vamos para allá Me han dado dos tomos de experiencia Que me imagino Que habrá que utilizarlos Luego después Cuando llegue la expansión ¿No? Que los guardaremos ahí a fuego Para cuando llegue el momento Y esta misión En principio Creo que solamente aparece Cuando tienes el level 55 Creo Por lo que Me había comentado Abel Que por el nivel que yo tenía Debería de tener la misión No lo sé Si eso será así O no Vale Un poquito para atrás Que nos hemos metido Y tenemos que ir a Harlon ¿No? Me imagino Vamos a ver Me he ido directamente al mapa Que se llama tierras del norte Pero tierras del norte Debería ser Todo lo que es La El área Entiendo Vale Perfecto Vamos a ello Vale Está donde estaba el profeta Vamos para allá Ahora estará hablando con Con el profeta Le estará contando ahí sus mierdas No porque un pájaro voló Por encima del Del tótem Y activó Ah pues mira Vamos a hablar directamente con él Alvis Ya veo Quiere saber lo que ocurrió en el pasado Contactar es difícil Las almas parecen atadas Al día que sucedió todo aquello Están dolidas Y un antiguo mal Las despertó por aquel entonces Quizás los ojos eternos Sean de ayuda Vale Entra en la vigía eterna Ok Desde donde La vigía eterna era otro mapa Si mal no recuerdo Ahora tendremos que matar almas Para que nos cuenten su vida No lo sé Vamos a ver que encontramos Vamos a coger Que aquí hay una piedra Y creo que la vigía eterna Era el siguiente mapa Si mal no recuerdo No sé si era el del norte O el del este Pero vamos Que lo vamos a encontrar rápido Dios Una carga de mapas Esto prometo que no es mi conexión O sea Hay 600 putos megas Trabajando para Para hacer un directo Vale El mapa del Del este Vamos para allá Bueno Para hacer un directo En este caso para grabar un vídeo Tal y como os dije En el vídeo ayer Os recuerdo que Está ahí el discord Vale Os lo voy a dejar en la descripción del vídeo Para que si queréis Si os apetece Si os divierte Que os metéis en el discord Es gratuito Vale O sea que no No hago distinción De temas de No es que tienes que ser suscriptor Nada que paso O sea que os metéis y punto Y que si a partir de ahí Podéis encontrar gente Con la que jugar Perfecto Así que vamos a ver Que es lo que encontramos Con esto A ver si nos cuentan Algo interesante Vale Busca los ojos eternos Al sur de la biblioteca Ok Vamos para allá De nuevo Podría hacer esto Montado en burra Pues si Podría hacerlo Pero me divierte Ir caminando Para sentir Lo que es caminar Vale Por ahí Estos los ojos eternos De todas formas Me suena un poco De haberlo hecho En alguna otra misión Eran los globos estos ¿Alguna cosa por el estilo? Ah no Los ojos eternos Son las Las mierdas estas Ojo Escuchamos Un alma traicionada No hallará la paz Con facilidad Decimos Todo un pueblo arrasado Por el pacto De dos rivales Vale Vamos a ver Vamos a por el siguiente Me mola el rollete ese Que De que Digamos que de alguna forma Estén vivos ¿Sabéis? O sea que Que no sea simplemente Una entidad Que está ahí Y hace las veces De estatua No, no Que realmente Estamos hablando De algo Que de alguna manera Está vivo ¿Sabéis? Me mola ese rollo Como si tuviera Sentimientos ¿Sabéis? Que también me gustaría Entender Por qué en un momento dado Hay hombres lobos Aquí ¿Vale? Porque yo que sé Lo del tema Del evento este El evento De lobos Vale Pues se entiende Que esté todo Petado de hombres lobos Y tal Porque Digamos que De alguna forma Se ha cumplido una maldición Etcétera Pero que estén aquí No lo entiendo muy bien ¿Y por qué mantienen Su forma de hombre lobo Continuamente? Escuchamos Los dos se necesitaban Para lograr sobrevivir Aunque aún desgarrada Por dentro La fuerza oscura Se apoderó Del receptáculo humano Y nació un nuevo poder Vale O sea Alguien fue poseído Por algo Ok Venga Vamos a por la siguiente Mola yo digo Lo que es el concepto ¿No? El hecho de que En un momento dado De alguna manera Estos Estos ojos Pues estuvieran vivos ¿No? Que Que yo que sé Son como vigías Realmente del tiempo Lo cual está chulo Porque yo que sé Te daría lugar Para un montonazo De historias Con ello ¿No? Porque podrías utilizarlo En un montonazo De eventos Simplemente como Digamos como Puntos de guardado O alguna forma ¿Sabes? Para que Siempre que aparezcas En un mapa Aparezcas en ese punto ¿Sabéis? En plan como que Te ganaran los respetos De ese De ese Ojo eterno Y que de alguna forma Dijera Bueno pues a partir de ahora Guardaré una parte de tu alma O algo así ¿Sabéis? Yo que sé Cosas que se me ocurren Así sobre la mar Yo creo que podría estar Interesante Yo que sé O simplemente Que fueran Guardianes de conocimiento ¿Sabéis? De alguna manera Que tuvieras ahí O yo que sé Que te contarán historias Aunque sea Pues lo típico De cuando ya te has pasado Una misión Que luego después En el pueblo Te saludan Y te dicen Muchas gracias Nuestro pueblo No hubiera sobrevivido Sin ti Bueno pues que Esos Esos totens De alguna forma Cambiaran su historia En función del evento Que hubiera activo En ese momento ¿Sabéis? Que podríais consultarlos Para saber más Sobre la historia del evento Podría ser Yo que sé Una mecánica chula Aunque Te va a servir una vez Vamos a ver La primera vez que lo consultes Y ya ¿Sabes? Pero yo que sé Como Como Rollo Completar un poco Lo que es la La mitología Si se le podría llamar así Del juego Pues estaría chulo O por lo menos A mi me llamaría la atención También es cierto Que yo soy de los pocos Que creo que me leo Todos los putos textos Pero bueno Yo que sé Escuchamos Un antiguo enemigo Antes completo Partió con un trozo De su alma Decimos Traición Ira Celos Todo esto le movió Y sigue haciéndolo Hasta los no humanos Lo conocen Y lo atestiguaron En sus restos Que resisten El paso del tiempo Vale O sea Algo oscuro y malo Vámonos Algo oscuro y malo Se metió dentro Del cuerpo de De uno de ellos Que entiendo que no sería El Sunlade Sería el otro Que luego después Se liberaría de alguna forma Con la explosión Y por eso se cargó el pueblo No sé Por poner un suponer Vamos a ver Montemos ahora Vamos por la 5 de 12 O sea No sé yo si me va a dar tiempo A hacerlo en un vídeo O tendría que hacer Un vídeo Largo El cerebro responsable De la destrucción Fue un antiguo enemigo Lo atestiguaron En sus restos Creo que conozco A la persona adecuada A la que pedirá ayuda Mi amiga Sauna Serlo Que es una reputada arqueóloga Que está trabajando En el Onidos Sabe muchas cosas De estas civilizaciones antiguas Hacerme el favor De preguntarle Mientras yo intentaré Averiguar Qué significa el resto De respuestas De los ojos eternos Vale Pues como con esto Llegamos a la mitad De lo que sería la misión Vale Estamos en las 6 de 12 Os voy a subir este vídeo Hoy día 29 Y mañana por la mañana Tenéis el vídeo De la continuación De esto Vale Para que sepáis Por donde vamos Y bueno Pues que estéis esperando El vídeo de mañana Así que lo dicho Mañana hablemos un poquito De la actualización En un vídeo siguiente Vale Y continuamos Con lo que es la misión esta Que lo tendréis El vídeo por la mañana Así que lo dicho Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao